La Federación Ecuatoriana de Fútbol inmediatamente se puso en contacto para dar todas las seguridades al equipo Barcelona, a sus dirigentes, a su cuerpo técnico, a sus jugadores y a la hinchada. En ese sentido, nos pronunciamos muy temprano, nos pusimos en contacto con Manuel Búrguer, presidente de la Federación Peruana, y obtuvimos la respuesta favorable inmediata. Nos pusimos en contacto con Juan Ángel Naput, presidente de la Comoebol, y de inmediato se interesó. En la tarde, Barcelona conozco, y así debe haber sido, ha entrenado en el campo de entrenamiento de la Federación Peruana, donde estuvieron los dirigentes dándoles todas las seguridades del caso. Igualmente será para mañana el partido. Además, hemos oficializado una carta que recibimos de Barcelona con una comunicación de la Federación a la Comebol, pidiendo que la Comisión de Disciplina investigue y sancione de una manera ejemplar a los causantes de este tipo de ataques absolutamente injustificados que jamás aceptaremos. De tal manera que hemos dado el apoyo total a Barcelona y, por supuesto, y, por supuesto,